En este tutorial aprenderás a cómo crear un juego 3D utilizando Game Maker Studio 1.4 Este primer nivel será para aquellas personas que jamás han tocado el tema de 3D y veremos temas como cómo trabajar en 3D utilizando Game Maker y qué propiedades podemos utilizar con él cómo crear un escenario 3D utilizando el editor de habitaciones que Game Maker trae por defecto cómo mover a nuestro personaje en un estilo de primera persona rotando la cámara utilizando el mouse veremos lo que son transformaciones en 3D, lo que son para rotar objetos 3D y escalarlos y cómo utilizar múltiples luces en un nivel grande, que es uno de los grandes límites que trae Game Maker por defecto y si hay interés en el tema seguiremos viendo en un futuro temas como crear niveles más avanzados en los que no sean solamente planos sino que hayan diferentes variedades en el eje Z cómo cargar modelos 3D, cómo hacer las colisiones y la gravedad en el eje Z, entre otras cosas así que si algo de esto te interesa no olvides dar like y suscribirte muy bien, vamos a comenzar con este primer video y este simplemente va a ser una preparación aunque vamos a hacer también lo que es el movimiento de nuestro personaje entonces en la descripción de este video van a encontrar un archivo zip quiero que lo bajen y dentro de él van a encontrar un archivo gmz que es básicamente como el inicio de nuestro proyecto como tal entonces lo que voy a hacer es abrir primero Game Maker y dentro de este me voy a ir a la pestaña de importar y voy a buscar ese archivo y lo voy a importar como tal entonces lo selecciono acá, 3D Tuttlevel 01 utilidades, lo voy a abrir pero el juego lo pueden llamar como quieran, voy a llamarlo 01 preparación que es como lo que estaremos viendo en este video entonces va a importarlo y lo que realmente quiero mostrarles acá es qué es lo que trae, ¿cierto? entonces Game Maker por defecto trae algunas funcionalidades para 3D pero la verdad es que no son muy buenas así que lo que hice aquí fue incluir nuevas funciones 3D que nos van a ayudar a realizar un juego de una forma mucho más sencilla todos estos scripts los pueden abrir y pueden ver qué es lo que hacen si entienden un poco de código pero también estaremos viéndolo cada uno de ellos qué es lo que hace de una forma como muy general cuando lo estemos utilizando dentro del juego como tal lo otro que trae esto son unas texturas que son las que estaremos utilizando para nuestros muros y suelos no tienen nada de especial y finalmente algunos sprites también que nos van a ayudar como un sprite del personaje aunque eso no lo estaremos utilizando esto es más como para poder construir la habitación en Game Maker y ya realmente esto es como todo lo que trae este es el otro objeto que vieron ahí que siempre miraba a la cámara pueden ver como todas las cosas que trae pero lo que realmente importa de este paquete que les he pasado son estos scripts que tampoco es que hagan nada fuera de este mundo solamente que son cosas pensadas para este proyecto como tal para no tener que irme como en una tangente tan larga de explicar algo muy avanzado para luego poder volver a hacer nuestro juego sino que podamos hacer el juego de una forma casi que continua entonces para finalizar este video rápidamente lo que vamos a hacer es incluir a nuestro personaje en el mundo y vamos a hacer que se pueda mover sin embargo por ahora lo vamos a hacer en 2D y en el próximo video lo que vamos a hacer es pasar eso que vamos a hacer hoy y convertirlo en 3D que va a ser bastante sencillo pero entonces lo primero que vamos a hacer es crear dos objetos un objeto para el jugador que lo va a llamar objeto player y le vamos a asignar ese sprite del player que también incluye en el paquete y otro objeto más vamos a darle ok y otro objeto más que se llame objeto block objeto block los pueden llamar como quieran a mi me gusta llamarlos en inglés le voy a asignar el sprite block también y lo voy a marcar como sólido estos son los muros con los que me voy a colisionar ahora voy a crear una habitación como tal y lo que voy a hacer es buscar acá el objeto del bloque y sosteniendo las teclas control shift voy a hacer clic izquierdo y voy a crear unas habitaciones en este mundo entonces sin pensar como nada en específico simplemente algo sencillo como para esta prueba de hoy y esto lo vamos a borrar después porque les estaré explicando después pero esta es una forma muy poco eficiente de hacer estos muros en un juego especialmente 3D ahora voy a incluir al jugador objeto player y ya eso sería todo por ahora vamos a cerrar la habitación y ahora lo que vamos a hacer es el movimiento del jugador que va a ser muy sencillo porque yo ya incluí en el paquete un script para hacer ese movimiento entonces vamos a abrir nuestro objeto del jugador y vamos a añadir el evento step y dentro de él es donde vamos a verificar si el jugador se está moviendo o no entonces vamos a añadir acá que este es el script de movimiento lo que hago acá es como incluir tres slash al principio y una descripción y lo que me permite esto es que afuera de esto pueden ver acá que dice movimiento entonces ya sé como que hace cada uno de estos scripts que estoy haciendo acá he cambiado el tamaño de la fuente para que puedan ver entonces lo que vamos a hacer acá es si presiono la tecla entonces if keyboard check esto me permite saber si tengo una tecla presionada entonces adentro necesito indicarle que tecla va a estar la que va a ser el movimiento como esto va a ser un juego en primera persona va a ser con WSD que es como yo los conozco entonces para poder marcar una tecla como digamos la letra W colocamos ORD y adentro entre comillas colocamos W en mayúscula super importante que esté en mayúscula y luego simplemente cerramos todos los paréntesis necesarios en este caso son tres entonces si presionamos W queremos que se mueva para adelante entonces tenemos este script que incluí acá que se llama MOVE TO DIRECTION y ya voy a explicar que hace primero vamos a implementarlo entonces vamos a copiar MOVE TO DIRECTION aquí está entonces nos pide tres parámetros no me lo copio bien DIRECTION entonces tenemos tres parámetros acá adentro la dirección del movimiento que va a ser la dirección hacia donde está mirando el jugador entonces esa la tenemos en la variable DIRECTION que es una variable que ya viene por defecto en GameMaker el siguiente es el radio del jugador entonces si miramos este sprite que incluí en el paquete este sprite player pueden ver que el tamaño es 16 píxeles por 16 píxeles y el centro está en 8 por 8 es decir que el radio de este jugador es de 8 píxeles entonces vamos a colocar acá un 8 el siguiente es la velocidad de movimiento vamos a dejarlo en 3 por ahora y finalmente obstacles son los objetos contra los que va a colisionar en este caso es el otro objeto que creé objeto block y ya cerramos y punto y coma y esto va a hacer que nuestro personaje no solamente se mueva hacia adelante sino que también pueda colisionar y deslizarse contra los muros que se vaya encontrando entonces vamos a copiar esto y vamos a añadirlo nuevamente acá abajo solamente vamos a cambiar que en vez de la tecla W va a ser la tecla S para moverse hacia atrás vamos a copiar S en mayúscula no lo olviden y acá en vez de 3 vamos a colocar que la velocidad va a ser menos 3 o sea hacia atrás y antes de probarlo vamos a hacer que nuestro personaje pueda girar para poder probar bien estas cosas entonces vamos a añadir otro más acá abajo y vamos a decir que si presionamos la tecla A vamos a agrandar eso un poco más si presionamos la tecla A no nos vamos a mover lo que vamos a hacer es girar el jugador en este caso lo vamos a girar hacia la izquierda es lo que va a ser esa tecla entonces lo que vamos a hacer acá es dirección le vamos a sumar digamos 5 por ejemplo y finalmente si presiono la tecla D vamos a girar hacia la otra dirección hacia la derecha entonces dirección menos 5 ok espero que se entienda esto debería ser de programación básica esto no tiene nada que ver con 3D así que si tienes tal vez como problemas entendiendo esto excepto esta función que ya la vamos a ver si tienes problemas entendiendo el resto de cosas tal vez deberías ver un tutorial más básico porque no puedo explicar cada pequeña cosa sino estos tutoriales van a ser de 5 horas cada uno entonces vamos a dejar este así y vamos a probar el juego ah espera antes de probar vamos a colocar acá algo extra y vamos a decir que el ángulo de la imagen va a ser igual a la dirección y esto va a hacer que nuestra imagen 2D la que estamos utilizando ese Sprite Player este de acá esta línea de código a la que nos va a permitir es rotar esa imagen basado en la dirección de movimiento ya van a ver a qué me refiero vamos a ejecutar el juego y ahora si presiono la tecla W se mueve hacia adelante si presiono la S se mueve hacia atrás si presiono A como pueden ver que la imagen va girando hacia la izquierda y si presiona D va girando hacia la otra dirección y si me muevo se mueve en esa dirección y va a colisionar contra los muros y también va a deslizarse contra los muros que es como lo importante ok entonces vamos a explicar ese script que coloqué ese Move to Direction que viene en el paquete que les mandé y eso terminaría al menos este video como tal entonces vamos a cerrar esto y vamos a abrir ese script de Move to Direction entonces no voy a explicar línea por línea que es lo que hace aunque no es algo pues tampoco muy complejo lo más importante son estas dos partes de acá lo que estamos haciendo básicamente es dividir el movimiento en dos partes el movimiento horizontal y el movimiento vertical entonces ¿cómo funciona? supongamos que tenemos esto que digamos será nuestro muro nuestro obstáculo y tenemos a nuestro jugador entonces si por ejemplo el jugador se está moviendo en diagonal está haciendo este tipo de movimiento y lo que vamos a hacer entonces en vez de moverlo técnicamente así lo que estamos haciendo es primero moverlo horizontalmente y luego verticalmente eso es lo que estamos haciendo acá primero lo estamos moviendo horizontalmente y luego verticalmente y ahora lo que estamos haciendo es que si está por ejemplo acá pegado del muro lo que vamos a hacer es mirar si está colisionando contra esto y si es así entonces no lo movemos horizontalmente entonces primero está en este ángulo tratamos de modelo horizontalmente no va a funcionar porque aquí está esto y luego tratamos de modelo verticalmente que si va a funcionar pues porque abajo y arriba no hay nada entonces es por eso que cuando estoy así como en este ángulo en diagonal me va a permitir moverme hacia abajo o hacia arriba dependiendo pues de de mi ángulo de movimiento eso es todo lo que hace este código es bastante sencillo sin embargo es por ser tan sencillo no va a funcionar con ciertos casos como por ejemplo si tuvieras un muro en diagonal y tu personaje se estuviera moviendo horizontalmente lo que va a pasar es que al colisionar pues va a intentar moverse hacia la izquierda o hacia la derecha en este caso va a intentar moverse hacia este lado pero no va a poder porque aquí está este obstáculo y no se va a mover vertical porque en este caso solo se está moviendo horizontalmente entonces lo que va a pasar ahí incluso si estuviera en diagonal no se va a poder mover digamos horizontalmente ni verticalmente porque hay un obstáculo en ambos lados lo que debería pasar en este caso es que se crea un nuevo vector de movimiento que me permita hacer esto pero no está en este script tampoco es que sea muy difícil de hacer pero si lo quiero dejar como para el próximo nivel porque no quería como incluir temas de cosas tan avanzadas de colisiones acá porque al final cabo esto es un curso de 3D no es un curso de físicas pero igualmente quería como incluir algo para que no traspase los muros y eso sería todo por este vídeo puedes ver el próximo vídeo haciendo clic en una de las anotaciones aquí al final de este vídeo espero que te interese el curso si es así por favor dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho aún espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo vídeo y suscríbete al canal